¡Wah! 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 ¡Bah! 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 Oh, ¿es a mí? Bueno, es que en mi parte, no sé lo suficiente como para enfrentarte. Pero ustedes piensan que voy a cobardarme yo, contra el tipo al que un hoyo gigante se comió. Son bananas, causo daño cuando blando mis castanas, desvanece y asesina en su traje de catarina. Con tu becuado es copia de tu papa, mandadero de baby y a veces de llama. Soy justo, tu holgado, vigor, tu naguado, papi clon por Sam Jackson cortado. Un pago por tu vieja capa debe haber, mi carta en tu casco, ahora voy a meter. Traje pastillas el esclavo, tu estilo mi maría, tus versos básicos cual cable rimas feas. Tu grabo que hay que callar, mercenario de hacerse pico, a quien le dices clon, tu eres testo chicojón. Tico ojos de Spiderman y al vaso de serpiente, los poderes de Wolverine, de rasgos delincuentes. Tenía Dr. Gilbrew de nuevo a su escuela, pues tu muerto no me sirves de nada de tu. ¿Qué traes? ¿Un misil detrás? Bien si un pájaro ataca, al menos tu vivirás. Presento al personaje más sobrevalorado en su vida verás. Con cinco líneas en su trilogía y una besas real. No necesito más, pues busco muy genial, tu cara es una plasta de lasaña brutal. Muy valioso para mi, ser así mal tuestas. Los esquizofrénicos valen tres veces más. ¿Tienes padeces esquizofrenia? Tú tuviste dos voces. Y viento especial de navidad, cosas atroces. Tu chile y changa crees genial, no puedes ser más suave. Mejor debiste decidir dejar a Van Wael. Y lo mejor sobre ti, ya fue abandonado. A un niño tu armadiste y deja el trasfondo arruinado. Así que no me hables sobre filmes, pues muchos no hay de aquí. Toma York York, y vayan muy lejos de aquí. Soy leyenda, tú eres una unidad de lo que son. Si no, no callaré llorando. Toma Baby Boy y llamaré a Domino. Amas que la piense, prefieres mi curacero a tu jamón canadiense. Así que aprende de un real asesino con blaster, pues siempre es yo. Vengo chivado con un arsenal mandadoriano. El mundo llovió con tu regeneración y tu humor negro. Mejor corre a casa o yo te desintegro. ¿Qué pasa? ¡Vamos!